Aló, ¿Hulk? Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Últimamente no sé qué pasó, perdí toda mi fuerza, necesito de tu ayuda Oh, ok, ven conmigo y yo te ayudo Y ahora, ¿con qué puedo ayudarlo? No, esto no, tal vez este, puede ser este Ahora lo que necesitamos hacer es un coctel de vitaminas para que Hulk recupere su fuerza Un poco de vitamina A, vitamina B y vitamina C Vitamina D, vitamina Y y pues todas las que faltan Pero creo que no va a ser suficiente, necesitaremos un poco más de poción de fuerza Necesitaremos solo un poco de esta poción Ahora tendremos que mezclar todo ¿Y dónde estará Hulk? ¿Y dónde estará Hulk? ¿Qué? ¿Estás repitiendo lo que yo digo? Voy a... ¡Ey! ¡Hola Felipe! ¡Hola Hulk! ¡Mira, tu coctel sí funciona! Ahora prepararé tu coctel en este envase En ese envase pequeño no Mejor dame uno más grande En este estaría bien, pero no puedo empujarlo Está bien, yo te ayudo Llénalo bastante ¡Mira, mi otra mano! ¡Me estoy convirtiendo! ¡Más! 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 ¡Necesito más! ¡Ah! ¡Gracias Felipe! ¡Sólo que no puedo empujarlo! Entonces necesitarás tomarlo inmediatamente ¿Inmediatamente? ¡Ahorita lo haré! ¡Uped! ¡Ten cuidado Hulk! ¡Este coctel es muy fuerte! ¡Púá! 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 ¡Puá! ¡Ey! ¡Cuidado, Hulk! ¡Es muy fuerte! ¡Ah! ¡El cóctel sí funciona! ¡Muchas gracias, Felipe! ¡Ey! ¡Espera, Hulk! ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo puedo volver a ser alguien normal? Tranquilo, Felipe. Tú también necesitas de ese cóctel. Solo que sin la fuerza de Hulk. ¿Sin tu fuerza? Ah, ok. Tendremos que limpiar esto. ¡Felipe! ¡Encontré un cernidor! ¡Felipe! ¡Por aquí! ¡Ahí voy! ¡Estoy trayendo el cóctel! ¡Felipe! ¿Qué le pasa a tu cara? ¡No lo sé! ¡Creo que me estoy convirtiendo! ¡Vamos! ¡Hay que limpiar ese cóctel ahora! ¿Qué? ¡Hay que limpiarlo muy bien! ¡Listo! ¡Están limpias! ¡Listo! ¡Están limpias! Ahora solo falta poner el neutralizador. ¡Ahora solo falta poner el neutralizador! ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! ¡Funcionó! ¡Qué bueno que haya funcionado! Si es que necesito, regresaré contigo para ese coctel ¡Adiós! ¡Estoy de acuerdo! Si es que necesitas, regresas conmigo Con estos químicos hay que tener mucho cuidado ¿Vieron lo que me pasó a mí? ¡Adiós!